En los entretelones del poder, lo que se dice, lo que se cuenta, lo que no necesariamente se declara desde Palacio Nacional. Ya estrenamos esta sección hace un rato, pero ahora sí ya con nombre, con presentación, con toda la cosa. Querido Alejandro Aguirre, te mando un abrazote. ¿Cómo estás? Hola Luis, qué gusto saludarte. Te mando un fuerte abrazo. Y sí, sí Luis, desde Palacio Nacional tenemos información fresca, fresca porque bueno, recientemente sabemos que a Emilio Lozoya pues ya le aplicaron la prisión preventiva justificada y tuvieron que preguntarle, que pedirle la anuencia al presidente de la república para proceder con esta solicitud de cambio de medida cautelar. Como ya lo habíamos adelantado Luis, el presidente se molestó mucho porque él estaba justamente cenando, ¿recuerdas? Cuando se entera de que Lozoya estaba cenando también pato a la Pekín. Pues sí, pero se le atora el tamal de chipilín al presidente, ¿no? Nos contabas que se puso acá y hizo Emilio, hijo de su madre. Pues cómo no, cabrón. A ver, el cabrón llevaba 15 meses en libertad condicional, no pasaba absolutamente nada, no había declarado nada y tiene que irse a comer al Junán y le saca la foto Lourdes Mendoza. Bueno, obviamente se enojó bastante el presidente, lo que nos contaste la vez anterior. Se molestó mucho Luis, se puso rojo, en realidad se puso fúrico. La gente que estaba con él mientras comía atestigó que estaba verdaderamente molesto porque aparte, digo, si en ese momento los alimentos del presidente no tenían nada que ver con un pato a la Pekín. Sin embargo, él se molestó bastante porque además lo sintió también como una afrenta, ¿no? Como una, a final de cuentas, como un golpe por la espalda para él y porque además sabíamos y lo habíamos comentado Luis en la anterior ocasión que fue justamente el fiscal quien convenció al presidente de este trato con Lozoya. Bueno, ¿qué es lo que ocurre aquí? Hoy el presidente de la república, antes de que avanzara este procedimiento con Lozoya hace rato, le preguntaron si procedían con el asunto. Es decir, si solicitaban que fuera prisión preventiva justificada, lo cual podría cambiar el trato tanto con Emilio Lozoya como con la familia de Emilio Lozoya, con quien hay también ciertos manejos. Finalmente, el presidente de la república se lanzó una frase que habla auténticamente de que estaba molesto y de que se procediera con la solicitud de prisión preventiva justificada. Dijo, a ver si el pato a la Pekín le sabe bien en el reclusorio. Molesto, encabronado, verdaderamente molesto el presidente. Dicen que además, lo hemos notado en la mañanera, cuando el presidente de la república está enojado, se le nota su gesto adusto, ¿no? Este, se le nota, pues es muy notorio cuando el presidente se molesta y estaba molesto. Entonces le dijeron y adelante con ello. Minutos después, Luis, conocemos justamente que Emilio Lozoya, pues le salió bastante caro el pato a la Pekín y ahora, pues va a estar en el reclusorio, ¿no? Ahora con, bajo el argumento de que podría fugarse de manera, este, pues con facilidad en la república mexicana. Pero si el presidente molesto, diciendo que bueno, ojalá el pato a la Pekín se lo sirvieran igual de rico ahí en el reclusorio. Justamente, Luis, el reclusorio, bueno, al menos donde fue la sesión, donde está Javier Duarte, por cierto. Sí, claro. Es que es lo que te iba a preguntar. O sea, va a ser compañero de Duarte, casi ahí de celdas en algún momento. Aunque él entra ahorita en la zona de internos, tengo la zona de ingreso. Es una zona un poco más relax. Vamos a ver, seguramente le van a dar alguna celda un poco más aislada. No creo que lo vayan a poner con población general. Y sería la segunda vez que está detenido. Estuvo detenido ya en España, justamente cuando lo agarran y cuando está esperando el proceso de extradición acá a nuestro país. ¿Se dirán algo? ¿Tuvo algo que ver con Duarte en algún punto? Sí, de hecho, muchos. Mira, aquí en el estado de Veracruz, en algunas ocasiones, el entonces gobernador Javier Duarte sí tuvo algunas reuniones con el entonces director de Pemex, Emilio Lozoya. De hecho, hasta hubo eventos aquí en el estado de Veracruz en su momento, donde los dos aparecían en el evento y con una gran camaradería. De hecho, sabemos que en efecto, si bien es cierto, Lozoya no hace una alusión directa a Javier Duarte, sí en varios momentos se les notó bien tranquilos. Y ahora pues van a convivir un rato. Ahora, ¿quién sabe cuánto tiempo, Luis? Porque recordemos que Javier Duarte es muy probable, ya veremos qué ocurra, que salga el próximo año. Pero por ahí me llegó información de que a finales de este mes van a intentar sacar a Duarte de prisión. Vamos a ver si eso ocurre o no. A finales de este noviembre podría Javier Duarte salir de prisión, ya veremos. Sin embargo, en el peor de los casos para Javier, saldrá a mediados del siguiente año o un poquito avanzado el siguiente año, si también hay voluntad. En Palacio Nacional, como hoy, pues hubo voluntad en Palacio Nacional, pero para que el pollo de la Pekín, el pato de la Pekín, se lo cenara rico Lozoya y en el reclusorio norte. Al final de cuentas es una derrota para López Obrador, ¿no? O sea, a ver, le confió, hizo todo, según creyó, creyó en el fiscal Gertz, creyó que lo iban a dar, que le iban a dar todas las herramientas para meter a la cárcel a Ricardo Anaya y a José Antonio Mead y a González Anaya y al más de 70 exfuncionarios que estuvo acusando. Pues al final es una derrota que le ha de saber amarga al presidente el asunto de la cárcel de Lozoya. Él se queda sin su pato a la Pekinés, sin su pato laqueado del Junán, pero definitivamente en Palacio también hay derrota, ¿eh? O sea, no creo que estén así como que sonrientes y triunfantes. Ah, tocas un punto importantísimo, porque si bien es cierto, el presidente, bueno, Lozoya se queda sin su pato a la Pekinés ahora que está en el reclusorio norte, porque no se lo van a dar ahí, o bueno, quién sabe, ¿verdad? Pero... Igual lo pide por Uber Eats y ya le llega a él. Ahora, en Palacio Nacional también se quedan sin su Lozoya, Luis, porque en Palacio Nacional el tema Lozoya sí que estaba pensando en que diera buenos dividendos, en que fuera redituable, pensando hacia la revocación de mandato, hacia la elección y hacia muchas otras cabezas que pudieran caer, ¿no? Incluso más valiosas que las de Lozoya. Lo cierto es que bien apuntas, tanto en el reclusorio norte se quedan sin pato a la Pekin por el momento, pero también en Palacio Nacional se quedan sin su Lozoya. Y eso le dolió al presidente. Le dolió desde el principio. ¿Recuerdas aquella frase que lanzó y que también nos hicieron saber en Palacio Nacional? ¿Qué pasa con Emilio? Cuando le dijo al fiscal, a ver, ¿qué pasa con Emilio? Que fue justamente cuando le llegó la foto al presidente de la República, que se le atoró su alimento en la garganta. Así las cosas, Luis. Que casi le daba un paro cardíaco, una cosa por el estilo, ¿no? O sea, que se puso muy mal el presidente en ese momento. Y tan se puso mal que hoy, pues finalmente, Luis, hace cuestión de horas, decidió que se procediera con la solicitud de cambio de medida cautelar para Emilio Lozoya. Ya Emilio Lozoya estará entonces en la garganta. Además, es la primera vez que pisa un reclusorio desde que llegó. Cosa, cosa que además llama la atención porque varios de los que ha mencionado, bueno, algunos, pues ya han pisado el reclusorio, ¿no? En el caso, por ejemplo, de La Valle y otros. Y Rosario Robles hace unos días le niegan salir de prisión y finalmente Emilio Lozoya pisa hoy el reclusorio norte, pero para ya no salir. Entonces, hoy no habrá pato, pato pequenés, al menos por la noche y quién sabe en los siguientes días, Luis. Te mando un abrazo tote, querido Alejandro Aguirre, aquí en Desde Palacio Nacional, en esta sección que estamos estrenando en nuestra página. Mil gracias, Alejandro. Abrazote gigante. Te mando un fuerte abrazo, Luis. Sigamos en comunicación y seguiremos con Desde Palacio Nacional el siguiente jueves, ¿no? Un abrazo. Va, que va. Aquí todos los jueves. Gracias, Alejandro. Gracias, Alejandro.